¡Eh, eh, eh, eh! ¡Están bienvenidos! ¡Miren quién está! ¡Miren quién está! Estás de este lado, Susana María. ¿Ah, no, no? ¿De este? ¿No seas así? No, del otro. Estás del otro. Chócala, chócala. ¡Chócalá, chócalá! ¡Qué tú, mi! Bueno, mi, gracias por estar en día a día. Bueno, creo que no necesita presentación. Ya ustedes la conocen. Susana Carrizo. Mi mundo venezuelano, venezuelano. Porque no hay que decir el número, Susana. No, mentira. No, no, no. ¿Cómo si fuera así, crees? No hay que decir. Es mejor. Bueno, hay mucha gente conectada. Este live va a estar buenísimo. Nos pone Claudia. Esperamos, Claudia. Hola, Norcari. Con Chole Norcari, me confundo, perdón. Isabel, Nini, Onini, Michelle, Araque, María Zulbarán. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Susana y yo estuvimos hablando esta semana por todo lo que ustedes piensan que estábamos hablando. Y entonces yo les dije, ay, ¿quieres hacer un live? O sea, y tratamos de, bueno, yo traté de buscar a ver si daba con Yixa. Y con las tres personas, porque la verdad que tampoco es que conozco tantas personas como en medio de los concursos. Me dicen que Yixa como que está súper alejada de todo el tema de social media, como que no le interesa tanto. ¿Tú sabes algo, Suso? ¿No tienes idea? Sí, no, yo no sé, yo no sé nada de ella. Me encantaría saber de ella, ¿sabes? Porque vivimos juntas una experiencia súper chévere. Sí. Y que está completamente perdida, yo creo, no es que está perdida, es que no se quiere dejar encontrar, creo yo. Yo también. Creo yo. Creo que ella no tiene como un buen sabor de todas las cosas que la gente dice. Este, pero bueno, con nosotras, yo creo que nosotras igualito con Yixa no teníamos una marra, marra, una mala relación. O sea, me acuerdo. No, para nada. Fuimos a varios eventos juntos y después hicimos el viaje. Pero más que eso, ¿tú te acuerdas de la preparación de Yixa y todo eso? O sea, ¿tú coinciste con ella en la quinta? ¿Quién fue? ¿Tú te fuiste primero que ella? ¿O no? ¿Cómo era la cosa? Yo me fui primero que todo el mundo, acuérdate que nosotros ganamos, y yo me fui, nos fuimos a Cannes, y un mes y medio después yo salí a China. Entonces yo no coincidí con ninguna en la quinta. Yo no coincidí con nadie. Pero yo sí me acuerdo, porque yo, a ver, uno iba una vez cada muerte de papa también a la quinta, porque a mí sí me faltaba más tiempo. Pero yo sí me acuerdo tú en tu ajetreo. O sea, yo sí me acuerdo haberme cruzado tres veces contigo en la quinta, que tú estás en pleno rollo, que la clase pasaba, la clase pasaba allá, pero más nada. Pero de Yixa sí yo no sé nada de su preparación. Pero la verdad es que no sé nada de su preparación. No sé si es porque yo soy muy espalomada, tengo mala memoria, o porque de verdad sí es verdad todo lo que dicen, que en la quinta no la ayudaron tanto. Sí, eso es lo que se dice. Yo la verdad no he tenido oportunidad de hablar con ella, como tú. O sea, estoy igual. Yo no tuve chance de hablarle. No sé nada de ella. No sé qué tan mal le fue en la quinta, porque realmente eso tiene que contarlo ella. Ojalá y en algún momento aparezca y hable ella desde, o sea, hable ella misma, cuente su experiencia como mi Venezuela. Pero sí se habla y se dice muchísimas cosas. O sea, el silencio también está hablando muy duro, ¿no? Sí, habla muy duro, sí. Yo creo que ella salió horrorizada de todo aquello. Yo también creo. No, y creo que ella también tenía ciertas expectativas de todo el tema del concurso, que al no llenarlas, pues, aunque todo el mundo dice, ay, bueno, ya, supéralo, mija, y eso. Yo creo que uno no supera cuando uno tiene como en la mira algo y que las cosas no te salen como tú esperabas, pues. No, y acuérdate, perdón, acuérdate que también nosotras vivimos esa experiencia y estábamos muy chamas, éramos muy chamas, o sea, y hay cosas que inevitablemente te marcan. O sea, ya nosotras tenemos la madurez para afrontar todo tipo de situaciones, gracias a Dios, y podemos enfrentarnos ahora, pero hace 15 años no. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente no entiende que en ese momento somos unas chamas bajo la lupa de todo el mundo. Es muy difícil entenderlo y muy difícil afrontarlo. Sí, sorry, no había puesto mi micrófono acá. O sea, si la gente no me escuchaba, pequeño detalle, tú sabes. No, yo te escuchaba perfecto. Yo te escuchaba perfecto. Producción, ya, déjame ponerlo más para acá. No, para acá. Sí, totalmente como que uno no tiene la madurez para manejarlo. Y, pero, pero bueno, no sé, yo sí creo que eso pega. Sí creo que eso pega. A mí, cuando hice los lives y los programas estos con Marian Javach, como que mucha gente me decía, ay, bueno, pero ya, o sea, ya pasó. No, no, ya pasó. No, ya no. Porque además que todo el mundo, cuando habla de Yixa, habla de, o sea, cuando hablan de nosotras, por lo menos en el medio, es muy importante todo el tema de los concursos de belleza. Entonces, sin querer, siempre nuestra vida vuelve a eso. Pero a mí también me gustaría escuchar su perspectiva, además que últimamente han salido varias noticias de ella también. Yo no sé si tuviste. Sí. Priscila Perales, que ganó el Miss International cuando yo entregué el corona, o sea, yo coroné a Priscila Perales, concursó con Yixa y fue roommate de Yixa y dijo que Yixa en los primeros días apenas llegó, como que le dijo, mire, yo no vengo aquí a ser amigas, este, yo estoy aquí concentrada y que por eso te digo, yo creo que estaba muy enfocada en el concurso, que pensó que le iba a ir súper, súper, súper bien y después no cumplió con sus expectativas la cosa y creo que también se desencantó demasiado del medio. Pero no ha salido ni siquiera a hablar de eso de Priscila. A mí me han preguntado, ¿a ti no te han preguntado? ¿Qué opino acerca de lo de Priscila que Yixa haya dicho eso? A mí no me han preguntado, pero te lo juro que no me lo esperaba. Sí, pero te lo juro que yo no me lo esperaba. O sea, ese comentario yo jamás lo esperé de Yixa. Pero es que, como te digo, Yixa prácticamente es una persona que yo no conocí. Yo tampoco. Yo no la conocí. O sea, yo no puedo decir, mira, yo... Pero tú y yo tampoco, porque la gente tenemos que aclarar que no es que nosotras fuimos muy amigas. Creo que nuestra amistad fue mucho después, o sea, cuando hicimos el viaje con Enzo, creo que tú y yo fue que nos hicimos más amigas, que fuimos a un trabajo en México con varias muchachas. Estaba Lee United, éramos tú y yo. Y ahí fue como que nos juntamos más o fue antes que tú y yo nos empezamos a juntar. Sí, sí, no, no. Yo creo que fue desde esa época, cuatro años después, tres años después del concurso, que nosotras nos hicimos amigas. Bueno, y Canes. Y Canes también fue chévere, pero... Sí, que compartimos y la pasamos chéverísima y gozamos un mundo y chévere. Pero sí, sí. Yo prácticamente, yo no te puedo decir, mira, yo sí creo eso, yo sí creo que ella haya dicho eso porque yo la conozco. No, no tengo ni idea. No tengo. Yo me imagino que esta tampoco va a salir a hablar pistoladas por ahí para ganar, no sé. Bueno, de repente sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. La verdad no sé. Yo honestamente igual sí pienso que puede... A ver, yo tampoco conozco a Yixa para decir, sí, sí, seguro sí lo dijo. O no, no, ni de broma Yixa hubiese dicho eso. Pero tampoco me parece que es tan grave como la gente lo está manejando. O sea, creo que no es primera vez que uno escucha que alguien va a un concurso o va a competir en algo y dice, no, bro, yo te quiero, qué chévere, vamos a llevar la fiesta en paz. Pero yo no tengo ganas de socializar ni nada. Yo estoy aquí concentrado y tengo una meta. Porque quizás se lo dijo en este tono. Todo el mundo se está pensando que Yixa hay que... Mira, a mí no me hables. Y digo tipo mala de novela mexicana, sí. Total. Entonces, tampoco me parece malo. O sea, si Michael Phelps no le habla a nadie antes de nada, meterse en una piscina, porque también se tendría que ver feo que una concurso antes de un certamen de belleza no quiera hablarle a alguien. No lo sé. A ver, típico que también en el concurso te dicen, ay, haz amigas y comparte y la cosa. Pero si tú no lo quieres hacer, también porque te van a juzgar. O sea, no lo veo tan grave. Es válido. No lo veo tan grave. Pero bueno, vamos a ver si nos están haciendo preguntas. Pongan fotos de sus looks en canas de la alfombra roja. Ya va, Susan. O sea, que en estos días grabé el video de los dos vestidos que yo usé en mis concursos. Que después podemos hablar de eso también contigo de tus vestidos. Que yo creo que nunca lo has hablado, no sé. Y después se me ocurrió hacer la brillante idea de hacer un video de todos los vestidos que a mí me quedaron de esa época. ¿Tú todavía tienes cosas de esa época? Tengo tres cositas, la verdad. ¿Sí? O sea, puedo meter la mano, un poquito de esta mano y un poquito de nuestra mano. Bueno, pero una cartera, un zapato. ¿No te quedó una cartera, un zapato? Sí, una... No, no. Porque acuérdate que quien me heredó, quien heredó todo, todo, fuiste tú. Fui yo. Todo. Y espérate, todo era nuevo, Daniela. Todo era nuevo. Todo. Te saliste, mira, te ganaste, pero bueno. Y me quedó muy chévere. Pero ya, porque te estoy preguntando también todo esto, porque se me ocurrió la idea de hacer ese video. Y guindé todas las cosas en un rack y con todavía varias de tus cosas, de tu ropa. Pero la más, más importante es el vestido negro. ¿Te acuerdas que nos hicieron un vestido negro cada una para canes? Con Ángel Sánchez. Sí. Ok. Yo tengo el tuyo. Y me queda todavía apretadito y parezco una salchicha, pero me queda todavía. Y lo digo en el video. No, a mí no me lo muestres, porque un brazo ya lo yo relleno todo. Mi amor, te queda como una salchicha igual que a mí, seguro. Pero ese es demasiado bien que nos estaban preguntando que mostráramos los looks de ese viaje. Bueno, nos hicieron tres vestidos, ¿ok? Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas el de Yexa? No me acuerdo. El tuyo me acuerdo porque lo tengo. El tuyo era como con encaje negro acá. Era puro encaje. Sí, el mío era como más señora elegante. El tuyo era el más perrunchi y el de Yexa no me acuerdo. Como era perry. El mío era perry porque era abierto y abierto atrás. Bello. Bellísimo. Bueno, cuando quieras, mi amor. Cuando usted tenga una boda, una cosa, ahí le ponemos otras tiras. Bueno, y cuando... Y cuando me... No sé, porque me va a botar 40 kilos, 30 kilos, imagínate. Ya va, Susan, no, tú no tienes 30 o 40 kilos más. No seas mentirosa. Estás loca, no. Tengo unos kilos de más, pero estoy echando broma. Sí, sí, sí. Yo no... ¿Tú te acuerdas cuánto pesabas? Tú sí estabas en la quilla. Tú sí estabas que uno soplaba... 53 kilos. Mierda, Susan. Y tú mides más... Tú eres más alta que yo, además. No, señor, yo mido un 80. Bueno, más alta que yo, estúpida. No. Cállate, Susan. Sí. 53 kilos. Pero... Y no te veías... Porque sabes que hay gente que rebaja mucho y se ve enfermo. O sea, se ve como... Ah, me digas que dale una hamburguesa. Tú no te veías así. No te hubiese... No, yo sí me veía así. ¿Te veías así? No sé. ¿Sí? Te veías... A ver... El pecho... Yo te dije... El pecho era un... Un huesito. Un... No sé. Un hueso. Pero igualito... Igualito... Y yo sí te lo dije después del concurso. Que parecías un micrófono. Parecías un hisopo durante el concurso. Que se te veía como una cabezota del cuerpito y todo flaquito. Y que me parecías más bonita. Y tú... No. Yo quiero estar igual de flaca. Y no sé qué. Y yo... Eres insoportable. Déjame en paz. Pero... Pero si... Estabas muy flaca. Pero no te veías... Que ahí pone... Marco nos pone... Las amo a las dos. Cosas bien hechas. Bien hechas. Somos unas cosas bien hechas. Gracias. Tan bello. No. Y acuérdate que yo... 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 Toda mi vida he sido cachetona. Yo tengo cuatro kilos de cachete de cada lado. Entonces eso hace... Yo siendo muy, muy delgada. Yo tenía una cara redondita. Entonces eso hace que yo no me vea tan desmacrada. Cuando estoy muy flaca. Ah. Puede ser eso. Sí. Porque los... Porque bajo... Puedo bajar 40 kilos ahorita. Y los cachetes siguen intactos. No sé. Es algo que se me quedó ahí para siempre. Mi amor. Pero los cachetes son juventud. Son jovialidad. Cuando... Cuando uno se empieza a poner viejo. Eso todo se chorre hace horrible. Mira, Angelique. Anoche vi las tres bellísimas. La coronación del 2006. Ah, sí. Eso fue bonito. Que tú estabas recién llegada. Tú estabas recién llegada cuando entregamos corona. O no me acuerdo. 6. ¿No te acuerdas? No, yo... Ay, te quedaste pegada ya va. Yo... ¿Me oyes? Ajá, ajá. ¿Me oyes? Sí. Sí, tú también. ¿Ahora? Sí. Ajá. Yo estaba... Cuando le entregamos corona, ¿no? Yo tenía... Acuérdate que yo llegué en diciembre de ese mismo año que gané. Del 2005. O sea... Y nosotros entregamos corona. ¿Qué fecha? En 2006 que en... Como en septiembre. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Yo sí sé que yo estaba justico próxima a viajar. Oye, yo había viajado... Oye, chamo. Qué memoria tan mala la mía, bro. Yo creo que tú... Ya tú habías viajado. Sí, ya. Sí, sí. Las tres, claro. Sí. Sí. Ay, no lo sé. No lo sé. Que me lo diga alguien que sí sepa. Qué fastidio. Bueno, yo sí sé que tú sí... Yuru de... Hola. Ajá, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, que de pronto me distraigo leyendo los comentarios. Me están mandando saludos a Yuru de Bélgica. Susan Carrizo la dejó a Arrojada. Se vio ir a mis universos. Yo también creo. Bueno, yo sí te lo dije a ti, pues. Y sí lo he hecho varias veces en mis videos. Yo tenía mi competencia. Quién era clara. La rubia y eso. Pero yo siempre pensé que si iba a ganar una morena, tú eras la morena, pues. Eras tú. Y Osmel... Bueno, viste. Obviamente terminaste viendo el video de Osmel. En el concurso. No, de nuestra participación. Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención? A ver si es lo mismo que a mí. O sea, que todo lo que dijo, ¿te parece que era así, que no era así? Se le olvidaron un poco. Hay muchas cosas que yo creo que sí se le olvidaron un montón de cosas. Y que estaba tratando. Yo creo que hizo un esfuerzo épico por recordar mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Pero sí. Mira, yo recuerdo que la primera vez que Osmel me vio, te lo juro, te lo juro. Son cosas que no se te olvidan jamás. Bueno, a mí no. Y eso que yo tengo memoria de Parejo Nemo. O sea, la mamá de Nemo. ¿Cómo que se llama? La mamá de Nemo. Dori, Dori. La amiguita. Dori, la mamá de Parejo a Dori. La amiguita. Entonces, este, él, que él me dijo, wow, esos son tus ojos de verdad. Y no sé qué. Bueno, María, hay que mandarle a laperar los senos y que se oscurezca bastante. Vamos a que se broncee todo el tiempo, todos los días. Y él lo dijo ese día, que wow, con una morena, con ojos azules. Yo no tengo azules, yo no tengo verdes. Bueno, pero bueno, pero ay, qué mala, vale. Sí, no, y tampoco le puedo pedir mucho. No, qué jopel, imagínate tú. Tanta información en esa cabeza, tantos años, tantas mises. O sea, no, es demasiado. Pero sí, sí, me llamó la atención eso. No, es que no es de extrañar. O sea, son tantos años, tantas mises, como te acabo de decir. Es normal que se le olviden las cosas. O sea, completamente normal. Sí, pero yo sí sé que nuestro año fue memorable. Más allá de si uno figuró o no figuró, por todo el tema este del jurado, que el jurado quería fastidiarle la paciencia a Osmel, que si sí, que si no. A ver, yo sí recuerdo que ellos estaban como mano dura, pero yo no sé si de verdad había como una mente, si vamos a fastidiar a Osmel. No lo sé. O sea, decían que si Carolina... Yo tampoco creo. Bueno, porque Jigsa y tú, o sea, Jigsa estaba bellísima esa noche. Y la gente, me voy a preguntar, sí. Estaba muy bella esa noche. Y de verdad hizo una participación muy bonita en el concurso. Tú estabas bellísima. Y yo, si les parece o no les parece, allá a ustedes. Pero yo también creo que me veía bien presentable. Entonces, bueno. No, Bella estaba también. Estaba Bella. Jigsa estaba bellísima. Bella, estaba muy bonita. O sea, uno ve las fotos y sí se veía espectacular. Entonces, no sé. Que se la pasan diciendo que hubo otra molla por parte de ella. Yo no sé si hubo tanta cizaña. Lo que sí creo es que pasaron más cosas que él obviamente no se recuerda. O sea, eso sí creo. No, por Dios. Pero es que tampoco estaba tan presente. O sea, él no está cada momento en el concurso. Él no está cada segundo de nuestra preparación. O sea, es obvio que no sepa muchas cosas. Sí, sí. Sí, como que él delegó siempre. Bueno, en nuestra época ya delegaba bastante la tarea de cada quien. Giselle, tú encargas. Pero sí creo que él sabía. Porque algo que él no dijo en el video, que yo no sé si yo lo comenté cuando yo hice mi reacción, es que Osmel, yo sí recuerdo que a mí Giselle me decía cosas que Osmel decía. No, Daniela, Osmel obviamente se da cuenta que tú estás más ladillada que un burro en la playa, ¿sabes? No, no, no. Entonces yo, bueno, era bien, suerte ahí. Sí, pero no, pero no me recuerdo él diciéndonos cosas a nosotras, más allá de decirnos que estábamos gordas. Sí. Estaba gorda. Yo era, o sea, ya no, yo era 53 kilos apenas, podía estar así parada. Porque si me decían que, si me decían que bajara un kilo más, o sea, no podía. Aunque yo realmente tampoco bajé tanto. No. No, yo no. ¡Se murió! No, pero yo no, yo no. Yo realmente bajé dos kilos para entrar en Venezuela, yo era siempre muy flaca. Así, Su, siempre estabas así palito, palito. Palo, yo bajé dos kilos nada más. Cállate. No, yo sí, chame, yo tuve que hacer. Y fue porque Osmel me vio el chasis doblado, me mandó a hacer una lipo de un lado, porque tenía un lado más marcado que otro, tú sabes esas cosas de Osmel. ¿Qué? ¿Solo te hiciste lipo de un lado? De un lado, de un lado, de un lado, de hecho específicamente. Y yo cuando fui donde el doctor me decía, esto es un pecado. Una mujer de 55 kilos en ese momento, 56, que una lipo solamente de este lado para que pueda enderezarte. Y yo, bueno, sí, porque tengo el chasis doblado, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Pero qué era? La cadera, que tenía como la cadera más alta. Sí, tenía un lado más marcado que el otro. ¿Ves? Y el chasis. Entonces, pero era por naturaleza, porque todos tenemos una pierna más larga que la otra, pero a mí se me notaba mucho más. Calle. No sé por qué, entonces, bueno, él lo arregló con una lipo. Imagínate. Ya, pero para el Miss Venezuela, porque tú te has dicho, pues, que te has hecho tu nariz, las lolas te las hiciste. Me hice la nariz. Y la media lipo. La nariz me la hice después de Miss Venezuela. Para el mismo mundo. Para el mismo mundo, sí. No sé si tú te acuerdas que cuando yo fui a Cannes, yo tenía, yo estaba recién operada. Yo nada más me acuerdo. Yo me fui contigo. Que tú o a mí se nos perdió la maleta. A ti o a mí. No me acuerdo a quién de las dos no les llegó la maleta, porque yo sí dormía contigo, creo, o no. Yo, nosotras dos, sí, nosotras. Ajá. Sí, sí, nosotros dormíamos juntas, pero yo no me acuerdo de la maleta. Lenta, fíjate. Sí, yo. Ves, ves, yo me acuerdo de esas estupideces. Todo lo relacionado con la estúpida ropa. No me acuerdo con más nada. Chama, pero ya. La nariz no se te desinflamó para el concurso. Sí. Sí, ya estaba. Por suerte sí, no sé ni cómo, no sé ni cómo, pero sí. Escúchame, aquí te están preguntando que retomemos lo de tus vestidos. Tú cómo, tú échanos el cuento de tú cómo hiciste todos tus vestidos y cómo escogiste qué ponerte para el Miss Venezuela y al Miss Mundo, o fue Oumel también que metió ahí cuchara. Para el Miss Mundo fue Oumel, siempre. Oumel siempre fue. ¿Quién te lo hizo a ti? Ángel Sánchez. Ya, ok. ¿Y qué pasó con ese vestido? Yo me llevé para, yo me, yo me, no, ese vestido se quedó en la quinta, yo no tengo ni idea de ese vestido. Yo, yo, para el, para el Miss Mundo, yo me llevé cuatro vestidos. El viaje a México fue épico. Enzo, vuélvenos a llevar a pasear. Sí, por favor. Entonces, yo me llevé para el Miss Mundo cuatro vestidos de Daniel Sánchez, escogidos por Oumel, igual. Y, por supuesto, toda la, yo me llevé seis maletas. ¿Cuánto te llevaste tú? Como siete. No, no, igual, como seis, seis maletas. Me acuerdo que eran como seis. Seis maletas, cuarenta y nueve pares de zapatos. Sí, vestidos. Bueno, espérate, yo tengo. Ajá, ¿te sabes tu número exacto? Yo tengo un, sí, cuarenta y nueve. Y todo porque mi roommate era, era, eh, Uruguay. Entonces, la pobrecita que me, yo hasta le presté cosas a ella. Pasa que ella era chiquita y yo era gran, o sea, cincuenta y tres kilos, pero era, ah, yo era muy alta, entonces era un problema. Entonces, yo cuando ella ve que empieza a sacar la maleta, empiezo a abrir las maletas, aquel monstruo de equipaje, empiezo. Bueno, espérate, tuve cinco días sin maletas porque se perdieron en el hotel. ¿En el hotel? Junto con los Estados Unidos. Sí, en el hotel se perdieron las maletas. Entonces, cinco días sin maletas, sin ropa. Bueno, entonces. ¿Y qué hiciste, pues? ¿Por qué la vuelta y vuelta? No, la lavaba. Bueno, yo tenía dos mudas en el carry-on porque, por suerte, yo soy una mujer precavida. Claro, pero con cualquier cosita, ¿sabes? O sea, un monito, un jeansito, cualquier cosa, nada para concurso. Entonces, cuando ella ve que yo me llegué a las maletas y empiezo a sacar todo aquello, y en el closet afuera yo tuve que tomar un mueble para poner mis 49 pares de zapatos. Y ella decía, la concha de la lora, ¿por qué tenés tantos zapatos? Entonces, bueno, no sé, y ella cuando me, mira la mía, mira la mía, y era una sola maleta y estaba floja. O sea, mira, yo me moría la risa con ella porque, porque, ella se burlaba de su desgracia, te lo juro que yo, a mí me encantaba hablar con ella. Pero tu concurso es una ladilla. Yo tengo que decirlo y la gente tiene que saberlo, el mismo mundo es una, una... Mánica, pero es que el mismo mundo es una ladilla, el mismo mundo es una ladilla, o sea, por Dios. Eso es, 300 actividades, o sea, si es que si uno lo quiere ver, tú dices, ¿para qué lo voy a ver si la señora Morley ya tiene a la mujer escogida desde 1933, ¿ok? Y la mujer, toda la mujer, hace 300 mil actividades, que no entiendo, si con las actividades te ganabas un premio, te ganabas plata, aparte de una medalla. Sí, creo, creo que te ganas, la verdad no sé, como no me gané nada, entonces yo no sé, pero, pero sí, yo creo que sí ganabas dinero. Si ganabas el concurso, te ganabas como, no sé, como 100 mil dólares, 150 mil dólares. No, no, ahí me da, bueno, exacto, el concurso está bien, qué chévere que te metiste esa paca real, pero lo demás, o sea, es mucha broma, o sea, las chamas también tienen que disfrutar. O sea, no, vamos a hacer carrera, vamos a hacer una carrera, no, vale, ya dormí, y ya está, no, y conocer. Sí, yo como que. Si es especial, creo que con las chamas, pues, entre ustedes creo que se hace una conexión bonita o no, ¿sí? Sí, 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 full. Es que yo te debo confesarte, yo creo que siempre lo he dicho, yo hice más, yo la pasé mejor en el mismo mundo que en Venezuela, mil veces. Y tengo amistades que todavía conservo súper, súper, de verdad, que allí yo la pasé increíble. O sea, era amiguísima la de Singapur, era amiga, bueno, de las de, en la América Latina completa, la de Singapur, iba a la habitación a que yo le, a que yo le, a que yo le maquillara los ojos, entonces ellos como tienen los ojitos así, jaladitos, o sea, se usan unas peguitas en los párpados, que yo, ¿qué, qué es esto? Lo sé, usar la peguita en el párpado para abrirse los ojos. El tape, el tape de párpado, que me puse yo a probar esta vaina. Ajá, a ver. Pero tú eres loca, como si tú no necesitas eso. No, yo sé, pero quería ver. Debes tener los ojos así. Quiero ver, no, pero quiero ver cómo haces, ¿sabes? Si te sube la, si te sube esto, qué sé yo, no sé, no me funcionó nada de esa broma, pero bueno, ahí lo tengo, ahí se pudrió. No, yo creo que, yo creo que te lo tienes que poner, te lo tienes que poner sin maquillaje, porque como el polvito de la sombra, yo creo que capaz, capaz, ya me verás un día. Se despega y se despega. Así poseía. Pero qué chévere que tripeaste. Yo también hice buenas amistades, mi concurso también fue muy largo, pero mis actividades eran, vamos a pasear, vamos a tomarnos un té, vamos a conocer, eso era mi actividad. Salta, díganme la prueba de talento. Coño, si uno no tiene un talento, si tus papás no te metieron en una clase de canto, una clase de música, una clase de algo, yo, yo, bueno, tú bailaste tambores, me acuerdo. Que eso también tuviste que aprenderlo, o sea, tú sabes bailar, pero bailar tambores, hacer una coreografía, coño, es otra liga. Sí, preparar un número es un tema, claro. No, era demasiadas horas, porque yo me iba ya, yo me la pasaba todo el día en la quinta, ay no, o sea, horrible, de verdad. Yo tenía clases de oratoria, de vaina, de pasarela, de baile, de prueba de vestuario, prueba de maquillaje, para el pelo, ay no, qué horrible, por eso que quedé tan calva después. Pero tú sabes que yo, no me lo recuerdo así, y no sé, si es porque la preparación mía, o Mel la hizo más a la machimberra, y me dijo, bueno, que sea lo que tenga que hacer con esta muchacha, o que al Miss International, él le paraba menos pelota. Pero honestamente, yo no me acuerdo yo de haber tenido tantas clases, o sea, yo no me acuerdo, me dijeron, ve al gimnasio, y fui casi tres veces al gimnasio con Richard, clases de inglés, no me metí porque yo hablaba inglés, y sí tuve clases con el profesor Briseño, que fue el primer año, creo que tú no tuviste a Briseño, tú tuviste a Reni. No, a Reni Yagoseski, sí. Ajá, a Reni, exacto. No, a mí, yo fui la transición con el profesor Briseño, y el profesor Briseño me dijo, léete tal libro, ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello, pero así, o sea, yo no tuve ese nivel de preparación. Si iba la quinta, que María y yo hablábamos de la ropa, que hacían los vestidos, que hacían las clases de maquillaje, yo sí las hice con Antonio. ¿Quién hiciste tu clase de maquillaje con Luis, con, con el Moro? No, ¿con quién hiciste tu? Con Luis Enrique Urbano. Con el Moro, ok. Luis Enrique Urbano. Que ese sí te enseñó chévere, chavo, porque tú te maquillas bello, bello, así que, y a mí, a mí me encanta. Pero es, yo no... Vamos a leer este chat, a ver qué dice. Ajá, ajá. No, pero ya va, porque yo quiero seguir hablando del show de Osmel, porque se nos va a acabar el tiempo, porque yo sé cómo somos. Escúchame. La gente está toda ofendida por el tema de Gixa y sus zapatos. A mí eso me parece tan tonto. Y que Osmel se riera de que la chava calzara 45. Gixa es grandísima, y además hacía deporte. ¿Qué pretenden? ¿Que tenga la patica como una geisha? tú y yo pensábamos que nosotros éramos patonas hasta que llegamos a mi Venezuela y entendimos que todas éramos patonas y porque somos algo tiene el pie más grande pero es que Yixa también era más grande la mano de Yixa mis manos también yo soy grande bastante, pero tener un pie 45 en mujer se dice fácil pero óyeme yo te entiendo pero por qué la gente se ofende que uno eche broma con eso te puedes meter con el narizón, te puedes meter con el nalgón entonces bueno yo estoy segura que Yixa también se debería estar riendo porque ya creo que a estas alturas uno está enrollado porque tenga la pata grande si ya, imagínate tú un 80 con 36 de pie o sea, para dónde vas a ir tú te vas a volar los dientes acá al rato no se aguanta pero a mí lo que sí más me dio impresión que yo no lo sabía era que Osmel sacó a alguien por Liliana y eso sí yo me quedé porque claro uno siempre sí, yo también me quedé loca pero uno siempre escucha esas cosas ¿sabes? que siempre los dueños de las franquicias hacen lo que les da la gana o sea, como que respetan una parte del resultado y ellos también meten a las muchachas que ellos quieren pero eso sí duele o sea, eso me dolió a mí y yo sí quedé en el top 10 imagínate a quien no quedó en el top 10 eso debe picar de deseado sí, sí bueno, de hecho por allí salió una chica diciendo que era ella después de Osmel salió de mis diéndola total que bueno un cuento todavía 15 años seguimos teniendo cuentos de ese mismo Venezuela bueno bueno, pero podemos decir el nombre porque no creo que sea secreto ella lo publicó en todos lados sí, no, no es secreto y Osmel también después habló de ella Jennifer Shell que era Miss Lara en nuestro año que ella era una de las muchachas que yo creo que estaba más comprometida y que siempre en su vida había soñado con estar en el concurso ella dijo yo la tengo allá en Facebook y todo, lo leí en Facebook que a ella le habían dicho en la noche del concurso que ella había quedado en el top 10 este y que entonces que fue horrible y que se quedó demasiado molesta y como que toda la vida le pesó eso y que bueno por fin qué bueno que Osmel ya lo reconocía y tal pero Osmel salió a cenar diciendo que no había sido ella ¿a quién le crees tú? yo creo que le creo a Osmel yo también le creo a Osmel pero que claro porque Jennifer fue lo que le dijo a alguien esa noche también ¿no? sí, bueno yo creo que en medio de su desesperación ella buscó en quién creer creyó lo que quería creer entonces ella como que fue fueron pasando los años y ella creyendo que eso realmente había sucedido como se lo dijeron y ahora que Osmel le hace así me imagino que no no, ojalá y ya lo haya superado pero pero si tenía la esperanza de que eso que le dijeron a ella sea cierto pues ya Osmel se las esfumó sí ¿quién habrá sido? tengo demasiadas ganas igual de saber quién habrá sido yo también pero a ver pero vamos a ver ¿quiénes estuvieron en el top 10? no me acuerdo yo tampoco oh, claro el top 10 bueno, a ver el top 5 era Daviani Alexandra Alexandra Brown fue la segunda semifinalista ¿no? sí, vamos a sacar la finalista Daviani que fue ¿qué? distrito capital distrito capital ajá no me acuerdo Alexandra Brown que creo que era Miranda no me acuerdo estás tú Jigsaw espérese eso ya eh Liliana Liliana quedó acá está el top 10 ya acá está Delegates Results acá está ok en el top 10 quedó Adriana Chenaguzia que era Yara Cuy Andrea Pardo que era Falcón Liliana Campa que era Carabobo Rosa María Mateo Canaima y María Nepulia que también estaba ahí de segunda semifinalista quedó Daviani de primera finalista quedó Alexandra Alexandra después yo después todo ajá quienes quedaron por afuera de esto está Zulima que era Miranda Zulima Samar que era la Miss Bolívar eh eh ¿quién más? Carlen ¿te acuerdas? Amazonas que bella era Amazonas Xenia sí que eran los rulos espectaculares Xenia Prieto ¿te acuerdas? Cristel Kebabe sí eh las otras Patricia Madrigal que era Cogés Patricia Madrigal yo me acuerdo de ella para el resto de mi vida porque es la persona a quien yo vi que los masajes reductores le quitaron ochenta y cuatro tallas yo no lo podía creer el aguante de esa mujer porque yo me hice un masaje reductor y dije sí prefiero ser gorda por pero así rodar por la vida que se me jodaina ahí está Berly ahí yo ponía en carbox te estoy jodiendo Patricia Patricia Smith que era del Tamacuro Sasha Bolívar ¿te acuerdas de Sasha? sí Lorena Bracovic ¿te acuerdas? cállate que después ella se casó con Roque Valero fue se casó se empató como que tuvo empatadas se empató se empató con Roque nos amata que dijimos esto Jenny Feche Daniela Méndez ah Daniela Méndez era la que se hizo los masajes mentira estoy mintiendo Johanna Morín no sé quién hubiese quién hubiese sido si no Denise Angélica pero no sale el top 10 el top 10 es el que te dije primero Susana pero pero me nombraste en 70 Yaracuy Falcón Carabobo Canaima y Aragua esas son las otras 5 y después está Distrito Capital que era de Aviani y Alexandra Alexandra 7 ahí están las 7 y nosotras 3 entonces María Agne Puglia no tengo ni idea Rosa María Mateo Carabobo Liliana Falcón que era Andrea Pardo y Millaracuy Adriana Chenaguzia ese es el top 10 con nosotras ahora yo estoy viendo a las demás a ver cuál hubiese sido creo yo que hubiese si no pasado al top oye a mí me parecía a ver qué me parecía a mí Denise bueno la Johanna la Johanna Moring la Johanna Peñalosa a mí me parecían también unas tremendas tipas Zulima o sea Zulima no sé Lorena que era mi huarico ella también era tremenda candidata lo que pasa es que creo que Lorena puso en su entrevista con los jurados que hablaba portugués porque ese video se ha rodado por todos lados que hablaba portugués y me acuerdo esta ay la que fue Miss que es una rubia bellísima Cristina Dickman le preguntó y le empezó a hablar portugués y Lorena no le respondió entonces creo que eso le perjudicó no le pudo dijo no lo hablo también y tal algo así le dijo no sé no sé cuál de estas otras sino también hubiese podido ser este hubiese podido pasar al top 10 pero pero a mí yo sí me quedé en shock de cómo Osmel la respondió a Jennifer Shell eso sí me quedé yo ay Osmel si se tomó y quedó Mel ahí no no hagas eso sí sí fue fue drástico fue fuertecito pero eso le encanta a todo el mundo mira y todo el mundo dice Daniela montate un live con Falcón le puedo decir a Jennifer Shell no Falcón no es Jennifer Shell Falcón es ¿quién era Falcón? Falcón Andrea Pardo era Falcón ni idea sí Andrea Pardo era la exnovia de mi novio de ese momento hacemos un live las dos exnovias del mismo chico ok el loco del piano ponen acá Susan estás más hermosa en este 2020 me encanta sentir el humor de Susan que te aman Maris que te adoran y que yo que yo viví en una residencia con portugueses y lo entiendo pero no lo hablo bien ah eso es lo que dijo lo que dijo Huarico lo que dijo Lorena bueno whatever sí no sé no sé no sé pero igual yo siento que quedó como muy por arribita ese año de concurso también ha pasado demasiado ojalá Osmel hubiese hecho esto hace muchísimo más tiempo y creo que se recordaría mucho más María tú te imaginas un show de estos con María Cala y todas las cosas que hubiese hecho no imagínate imagínate tú esa sí sabía esa sí sabía el lado de Osmel y el lado de nosotras para adelante y para atrás y no sé si has visto lo que está haciendo Iván Dumont también en Instagram que está compartiendo anécdotas desde su perspectiva ¿lo has visto? sí sí lo he visto sí lo he visto sí está chévere y súper entretenido cuenta todo sí sí me encanta besos a Iván por cierto sí para mí nunca me contestaste tampoco de tu vestido del Miss Venezuela ese ¿quién te lo hizo? ¿a ti? el Luis Perdomo Luis Perdomo sí eso en principio bueno yo yo amé todo la verdad ese día yo hubiese si tú me preguntas hoy yo yo cambiaría algunas cosas pero ese día pasó tan rápido pasaron tantas cosas tu bailada no la cambiarías tu bailada tu bailada con no eso no eso no pero por ejemplo el moñongo mío arriba eso lo cambiaría un poco cambiaría de pronto el peinado la media cola más que todo la media cola que te hice sí porque sí porque no es que no sé yo lo veo 15 años después y me parece horroroso no a mí tu peinado a mí me parece más feo es que a mí no me gusta el high low no me gustan las faldas cortas largas esa vaina no me gusta nunca me ha gustado y eso es lo único que yo te voy a decir porque las tres estábamos de blanco bonitas sí creo que el vestido más bonito de las tres no sé si el mío o el de Jigsa porque el tuyo no me parece el más bonito el de las tres no sí pero pero o sea porque creo que tenía menos elegancia porque fuera así corto largo pero vuelto te veía a mí tu pelo no me molesta para que veas no no me no me parece tan así no cambiarías entonces bueno cambiarías tonterías así pero nada de lo más importante sí bueno el vestido de pronto un poco era porque la idea inicial de ese vestido era era con una tela que se moviera en el escenario que volara o sea que más 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 tipo top model algo que cuando yo tipo seda algo algo parecido pero la tela cambió eso era show pero la tela cambió y aparte ¿sabes qué pasó? que yo estaba tan delgada que Luis tenía que tomarle a cada segundo tenía que meterle el vestido y hasta un momento que me dijo Susan ya el vestido se estaba deformando Susan no adelgases más porque no no entra en el maniquí el vestido entonces yo le decía pero Luis yo no estoy haciendo dieta sí yo estoy aquí también como que cuidando a ver para que no se para de tragar por favor ay no chica vive pero si no yo estoy viviendo créeme este entonces creo que fue eso pues que que también esas pequeñas cosas pero sin embargo mira yo tengo tanto que agradecerle a todas las personas que me ayudaron en ese momento todas porque yo sí tenía un equipo grande que me acompañaba y fue quien fueron quienes me ayudaron a prepararme para el concurso porque yo no recibí o sea yo recibí como te lo dije creo que en el live pasados de mil años que te dije que yo no recibí clases de pasarela en el Miss Venezuela durante el concurso o sea las que todas vimos así rá 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 chau y te cuidas esa esa yo también entonces yo yo me exigía mucho más y me yo salía de la quinta y me iba a clases de pasarela personalizada con Carlos Julio a quien le mando un beso enorme porque yo no recibí clases después del Miss Venezuela para el Miss Mundo me daba clases María José Villanze con el sí que era fue Giselle no para nada Giselle cuando yo hicimos ese live me dijo Daniela yo si te di clases a ti y yo Giselle pero yo dije que yo no me acordaba yo no estoy diciendo que sí o que no y en verdad que no me acuerdo y ella me dijo que me dio clases imagínate tú donde yo recibía clases de maquillaje con Antonio como que me dio una que otra clase allí por eso te digo yo que yo creo que para mi Miss International creo que o menos me paró ni medio pepino o estaban tranquilos como con ya mi preparación entonces bueno ya que vaya como está o sea no me recuerdo puede ser que sí no no me recuerdo no no me acuerdo siempre lo digo mal puede ser que sí reciclase o puede ser que no pero yo no no tengo buena memoria referente a eso verdad que me importa honestamente ya ya ha pasado tanto tiempo sí ya sí ya no pero a mí sí me torturaron era toda rotura china y yo no me mandé fíjate tú bueno pero no importa ahorita le montan una pasarela donde sea y se bate un champú más duro que todas así que déjate cállate yo creo que tú lo hablaste en otro live con el doctor este obi obi ¿cómo se llama? que está haciendo obi ajá él obi pero es verdad es verdad en serio beso también todos a todos besos que es verdad en verdad Joaquín te dijo prostituta cuando se acercó no voy a decir la grosería fea pero te dijo eso en serio por favor que se cortó se cortó justo ahora ¿qué? ya va ah se cortó ajá vuelve a hablar te quedaste pegada ajá si te dijo eso en serio ajá cuando sí claro termina el show el traje de baño nos vamos a comerciales y ya yo estaba regresando backstage y él me agarra del brazo me toma el brazo yo me acuerdo que tú te quedas en el escenario hablando con él eso sí yo lo sé 100% y sé que te dice algo pero no sabía bueno pero te estaba regañando que le dañaste el show te estaba regañando que te dañaste tu chance de ganar ¿por qué te dijo lo que te dijo? no él me dijo parecías una prostituta me dañaste el show me dañaste el show ok ya va me dañaste el show parecías una prostituta sí entonces yo me quedo fría en pleno escenario porque con 19 años o sea sin saber qué hacer ni decir yo regreso a backstage he echado un mar de lágrimas porque él me dijo lo que me había dicho en pleno escenario entonces yo te pusiste a llorar o sea no me acuerdo claro no armé show no armé show porque es que no te vas a acordar porque yo no armé show yo entré llorando llorando y de hecho después de eso a mí me da por verme horrible siempre o sea yo me miraba en el espejo decía que no me gustaba que nada de lo que habían hecho ese peinado que estaba al principio con el que yo salí no era el peinado final entonces yo como que mira ya yo quiero salir así ya de hecho no quería salir no quería volver a salir entonces hasta que me convencieron todos quédate tranquila que todo va a estar bien no hagas caso pero es difícil en esto ya estuve en una entrevista donde me decían pero ya tú tienes que superar eso yo ya no es que ya yo lo superé el problema es que en ese momento tenía 19 años ¿cómo lo? ¿qué tienes que superar? que te hayan dicho prostituta ¿por qué? si no quieres superarlo eso a uno le afecta y te queda ahí ¿qué importa? o sea tampoco que tú estás en las esquinas llorando por eso que estupidez sí no sino que yo no es que quiera hablar mal de nadie porque no es mi intención sino que es algo que no había dicho nunca y me pareció me pareció interesante decirlo porque es una manera de abuso y con esto voy con esto o sea ese es el fin de lo que yo dije en mi entrevista nosotros tenemos que evitar el abuso esa es mi finalidad evitar el abuso porque uno sufre muchos abusos durante ciertas con ciertas personas que por el poder que representan por el poder que tienen no te atreves a reclamar no te atreves a decir nada en ese momento yo tenía 19 años repito vengo del Zulia de un pueblo o sea del interior yo estaba sola sin mi mamá y mi papá o sea eran muchas cosas esa noche estaba toda mi familia amigos quienes me vieron crecer y todos quienes me vieron crecer y todos en mi Venezuela pero digamos que yo en ese momento yo creo que nadie tiene a esas edades nadie tiene las herramientas como para decir mira tú sabes qué a mí no me falta el respeto no no y menos en ese momento que estás en pleno concurso eso él él me dañó mi experiencia en mi Venezuela en cierto modo en ese momento porque no me dejó disfrutar lo que pasó después sí y es una lástima sí sí pero ya va porque ajá susan porque te pusiste a bailar bueno pero es que yo no bailé yo salí haciendo esto con los brazos susan margarita caminaste rap con las nalguitas me estabas moviendo los brazos pero era esto yo no bailé tenía un tambor urbano en vivo en el poliedro o sea pero ya ajá pero eso lo preparaste o sea solo decidiste hacer todo tu equipo claro y lo hiciste para eso no solo preparé claro bueno ok bueno está bien pero es una competencia ¿no? y al final o sea tú estás preocupada por ganar y él está preocupado porque el show quede bien o sea a él no le importaba yo entiendo sí pero está muy bien pero hay manera no 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 totalmente no 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 eso no se hace eso no se hace menos una chama menos delante de todo el mundo en un escenario bueno nadie escuchó lo que te dijo pero no no se hace y totalmente lo que tú dices eso va muy relacionado con todo el movimiento del abuso del movimiento me too que uno no se le polanta al en a ciertos momentos a un jefe o algo por miedo a las represalias y tú en ese momento también ponte que hubieses tenido el guáramo de responderle pero hubieses tenido consecuencias que tú tenías la finalidad de ganar el concurso y quizás no hubieses ganado el concurso si te le plantabas por delante entonces bueno igualito creo que hoy en día si le hubieses dicho sus cuatro cosas de vuelta y no te hubieses importado tres pepinos pero en ese momento más de cuatro tenemos éramos más chamitas mira Susan ¿te hubiese gustado ir al mismo universo? sí yo eso te lo respondo yo sí párame pero ok si te hubiesen dejado volver a participar o sea porque eso sí me lo he planteado si yo a mí me hubiesen vuelto dejado participar en Miss Venezuela ah y ganaste quedaste para Miss International y tal ah Daniela pero igualito puedes participar tú hubieses vuelto a participar ¿para ir al mismo mundo otra vez? no 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 o sea tú hubieses participado en el 2005 y te dicen Susan no importa que no quedaste en el mismo mundo puedes volver a participar en Miss Venezuela 2006 ¿hubieses vuelto a participar? no ¿no? no ¿por qué no? porque porque es que como te digo digo o sea no fue una mala experiencia te lo repito yo amé en Miss Venezuela pero para mí fue muy duro porque yo trabajé demasiado o sea yo tenía muchas clases una tras de otra o sea fue muy fue un trabajo largo para mí fue realmente en poco tiempo porque fue en poco tiempo pero a mí me bombardeaban con una clase tras otra entonces tú me dices tú te doy una chance de concursar y si vas al mismo mundo al mismo universo tiene un año para prepararte coño y Susan ya va pero ya espérate 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 como todo el mundo normal lo hace en un año yo lo hice en un mes de preparación pero ya tú tenías ponte que ya hubieses tenido toda esa preparación yo te digo es por si tú sabes porque hay en otros países que sí te dejan volver a concursar te dejan volver a participar las veces que a ti te da la gana no me acuerdo quién fue que participó tres veces y ganó y después entonces ganó también el otro concurso no me acuerdo quién es creo que es alguien en Puerto Rico que tuvo esa situación pero si lo hubiese yo sí lo hubiese hecho totalmente lo hubiese hecho es más voy a todos los participo cien veces hasta que no vaya una vez al mismo mundo una vez al mismo universo y una vez al mismo internacional hubiese participado no si yo lo si yo a mí me dicen mira Susan yo sé que y de pronto tengo el chance de hacerlo diferente y me corono para el mismo universo bueno claro pero con un año de preparación porque a mí me dicen no es que la que gane tiene que irse en un mes a a a Hawái al mismo universo les digo bye bye pero ya tú tienes toda la preparación del año pasado no te van a fastidiar otra vez con todas esas clases no sí claro pero por supuesto que sí claro que sí ya habías tenido bueno ok pero escúchame porque te tengo otra pregunta le hubieses ganado a Zuleika Rivera sí yo también no mentiras yo no sé yo no sé pues yo creo que tú sí creo que le hubieses ganado bueno no sé yo le hubiese o por lo menos un buen susto yo también creo yo también yo creo que a ti le hubieses dado pelea le hubieses dado pelea yo no voy a hablar por mí pero por ti sí aunque yo veo hoy en día mis fotiviris del año 2005 y yo me siento que o sea veo el top 5 de Zuleika y creo que nosotras 3 éramos superiores a no me acuerdo bien las otras muchachas pero by far claro que sí claro que sí que estábamos para darle guerra igual Zuleika sí no empiece la gente de irte a Puerto Rico que decimos que somos mejores reina bella se lo merecía demasiado espectacular pero Susan hubiese dado guerra sí ok vamos a leer una pregunta a ver una filife no voy a decir eso no voy a decir esa palabra un buen susto pero Zuleika no le hubieran ganado hay Valeria bueno tú no lo sabes eso no lo saben quizás Susan si se da tiene un champú respondiendo la pregunta y sí ganaba al final estos son puras suposiciones papas fritas qué carrizo sí 15 años después o sea no ya va es más si hacemos un concurso esto sí te lo digo pero con los pelos del burro en la mano si hoy en día hacemos un concurso de belleza gana Zuleika pero así sí sin duda pero sin duda yo quedo de 100 y están participando solo dos muchachas o sea quedo yo así quédense quietos tan lindas todas ajá hola Dani están muy hermosas un saludo y un abrazo a las dos reinas chisme el vestido rojo que usó Susan en el mismo mundo lo usaste Daniela para entregar eso no es ningún chisme es Enzo es Enzo además echando el chisme que el vestido que tú te llevaste el mismo mundo rojo ese vestido rojo era tuyo del mismo mundo claro el tubito por debajo como corte sirena yo creo que ese es el vestido más bello que yo me he puesto en mi vida pero claro que lo es yo entregué esa corona con ese vestido yo entregué la corona en Venezuela con ese vestido puesto tú que estás diciendo que no sabías que había pasado ese vestido ahí está yo bueno fíjate yo que tengo la memoria ya yo te lo dije tú heredaste tú heredaste todo a mucha honra porque todo todo muy bonito ese vestido era bellísimo y ese vestido primicia lo usé también para una boda y me veía más bella que hasta la novia bueno fíjate tú no era muy bello ese vestido muy bello que ahora quién se ha quedado ese vestido no lo sabremos Pia fue la que participó tres veces en Filipinas y después ganó el Miss Universo toma tu tomate yo estuve ahí en el Miss Universo de Yixa Yixa era bella pero se animaba en el escenario la actitud fue lo que le faltó bueno yo yo sí creo que bueno y eso que nosotras no participamos en los concursos teniendo todo el tema en las redes sociales porque creo que hoy en día debe ser eso demasiado pesado vale Kiki muy o sea o te aman o te odian y si te odian Chama y ahí eso sí la gente prepárate yo ayer estaba viendo el post que montó Iván Dumont hablando de Michelle Bertolini que estaba echando ahí el cuento que ella era la favorita de Osmel y que la empujaron tanto que por eso es mejor no ser favorita porque cuando usted es favorita te montan la cruz para que no ganes y entonces echa todo el cuento y me pongo a leer los comentarios que son ahorita soy vieja y cafetal de ese tipo y gente diciendo no ganó porque era gris no ganó porque estaba gorda no ganó porque bestia y ha pasado cuánto tiempo de eso me diga de tú sí ellas concursaron no sé con quién con el concurso de ella con Mick Bellis ganó el año me acuerdo porque lo leí ayer ganó Mick Bellis y ella creo que fue para el Miss International o el Miss Mundo no me acuerdo cuál de los dos concursos fue ella no me acuerdo pero oye no te dan demasiado duro imagínate tú a Jixati y a mí yo no estaba preparada para manejar todo el tema de las redes sociales a esa edad te diré yo era una llorona yo tampoco yo tampoco no 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 Susan Morenaza claro que sí hubieses ganado ahí está dice Freckner cuál es la opinión de Susan de la Miss Venezuela gracias Freckner del Miss Venezuela actual qué opinas tú de la nueva situación del concurso bueno acuérdate que el mundo cambió cambiamos todos debemos cambiar todos y y que lo hagan así es una de hecho están haciendo un esfuerzo para que nos muera el concurso como tal para que no pase por debajo de la mesa o sea ya el que lo estén haciendo es un logro es bastante sí estoy de acuerdo es bastante es bastante que no estemos de acuerdo en que bueno en el tema de que sea así como lo están haciendo pues bueno ni modo pero es lo que hay en este momento es lo que nos tocó vivir y bueno sí igualito y es pienso que también es bueno que le están dando la oportunidad a la gente que a la generación nueva o sea está bien a mí se me parece la gente busca demasiado destruir me da fastidio en verdad si es agotador yo sí creo que están haciendo un buen esfuerzo y me gusta que se estén enfocando más en el tema de la esencia pero te pregunto a ti ¿crees que se está destruyendo el legado de Osmel o lo están construyendo? pues o sea ¿están siguiendo? ¿que lo van a hacer mejor? ¿lo van a hacer igual? ¿o crees que el ojo de Osmel es único y irrepetible? yo lo dije ya en una entrevista y yo pienso que el ojo de Osmel no lo tiene nadie hasta no ha nacido nadie con ese ojo con esa visión de Osmel pero ella lo está haciendo diferente a su manera ya Osmel no está allí entonces pienso que hay que darles la oportunidad y creo que se las están dando a gente nueva y ver qué cosas hacen cosas frescas cosas nuevas sin dejar a un lado todo el trabajo que hizo Osmel toda su vida por 40 años están diciendo que estoy tomando vodka o sea la más borracha tomando vodka sí pero yo estoy de acuerdo contigo y aparte que lo dijiste que los concursos también están cambiando demasiado entonces quizás demasiado la perspectiva de estas tres mujeres yo sí creo que está más en la onda de todos los concursos pero Osmel sí tiene un ojo Osmel yo creo que tiene una habilidad muy increíble para él ver diamantes en bruto para él saber a qué muchacha sí qué muchacha o sea el lati ya te vio y tú dijiste me dijo lo de los ojos me dijo que me tenía que oscuro ya tenía un plan contigo al verte yo no sentí eso conmigo y él dijo que yo era favorita que él me tenía a mí la vida a Liliana yo no me acuerdo que fuera así yo creo que era nada más Liliana como su su gran sí era como que sí quién más era favorita sí lo fue era nada más ella o tú qué sé yo quién era Liliana Campa sonó muchísimo yo soné lo que suena es mi cucú por si acaso un reloj por si te suena este era Liliana eh Liliana no sé quién no bueno pero bien otras dos coronas ¿sabes? o sea Osmel tendría tendría también favoritas para las otras dos coronas o sea las ideales para él ¿será que le daba más igual para esos otros dos concursos? no sé sí yo pienso que ellos se enfocan acuérdate que la ganadora es quien va al mismo universo entonces ok pero tú sabes y esto tú sí lo sabes porque tú fuiste al mismo mundo ¿sabes que en Europa el concurso más importante para las europeas y para muchos países en Asia es el mismo mundo mucho sí para en Europa sí es el más importante ya va y el International sé que porque también es considerado como un concurso importante pero no tanto porque creo que las franquicias están más caras entonces de todos los o sea como que los criterios de cómo uno escoger cuál es el concurso más importante yo creo que varía de la importancia que le dé cada ¿sabes? cada organización de cada país porque directamente en Europa escogen muchas veces a una sola muchacha para que vayan a los dos concursos y si los dos concursos coinciden siempre deciden mandarla al mismo mundo te lo digo porque yo lo hago esa tarea para lo que hago yo para el Miss Universo entonces y esto lo quiero aclarar porque en Venezuela nosotros hemos crecido con la mentalidad de que el Miss Universo es el concurso más importante y yo honestamente con toda esta investigación que he hecho no es así y honestamente Susan como tu concurso es más fastidioso y creo que van más muchachas todavía creo que el tuyo es más difícil todavía entonces no sé sí, es muy difícil no sé es mi opinión ganar el Miss Universo de verdad que el Miss Universo es wow o sea yo sí creo es complicado yo sí creo y además sí, muy complicado y tú sí sentiste esta como sangre de chinche hacia Venezuela o sea, hacia nosotros como país porque siempre se ha dicho eso que el amor le tenía como mente ¿no? no, no no, para nada jamás sentí nada ¿el Miss Mundo? Islandia ¿y se lo merecía? parecía cuando agarras una gallina y le das pensas a cada palo cuando ella salió en el escenario ella sale la gallina que mataron a palacio así fue ella vale sí, no te lo juro ¿dónde está el World Peace Susan? no, no bueno, pero en ese momento perdóname de verdad no, mira había una cantidad infinita éramos 108 mujeres y gana la gallina desplumada no 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 o sea, no de verdad ay Dios mío Susan ¿quién tenía que haber ganado aparte de ti el concurso? el mismo mundo de tu año eh eh Puerto Rico era buena eh Puerto Rico era bonita Brasil era bonita eh bueno, Puerto Rico de hecho creo que quedó de reina no sé qué mes finalista ok eh México era linda ok ok ella quedó reina de las Américas sí, o sea sí, había muchas tú estás diciendo eso muchas concursantes y yo pienso Rusia las rusas son divinas están todas bellas escúchame tú dices esa vaina así de la gallina desplumada y chocada y yo pienso cuánta gente hablar así de mi chama claro que no claro que sí claro que sí habrán algunas que pensarán que yo era una gallina ay no esa tipa fastidiosa porque yo lo que hacía era hablar mucho pero si tú siempre saliste estupenda siempre pero habrá gente que yo no soy de su gusto y me dirá Daniela la gallina es plumada y ya está no pasa nada está bien yo recibo bueno gracias yo lo recibo con honra no pasa nada mira te lo juro Daniela que era ella era así con su pelito así como como corticón con mirada por favor y el vestido era la cortina de mi abuela o sea mi mundo 2005 ¿no? ok sí un ur birna esa ajá la 2005 ¿no? ok a ver ay Susan no se ve tan fea como tú la estás no la estás mira tenemos 600 personas conectadas quiero que lo sepan creo que es uno de los likes que he tenido la gente y no se olviden a todas las personas aprovechad de suscribirse y darle like a este video ok es mi esposo sí porfa ay Susan tampoco ay Susan qué mala bueno ok ya va Daniela mírala no pero mírala en el concurso no ella esa no ella es esa es mi médico aquí ella no era la ganada ella no esta no esa es mi a esa mírala mírala por favor usted con usted con sus propios ojos bueno pero no parece una gallina bueno no sé oye claro que sí mírala y pelo tiene como la recién hecha la permanente y se lo dejaron así qué cosa tan fea no 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 perdóname pero esta es esta esta misma es esa por favor busca un video cuando ella se está coronando te lo suplico para que la vea caminando por el escenario no qué cosa tan fea ella no nos va a ver porque ni siquiera nos entiende pero cuál es cuál fue entonces el criterio para que ella ganara si estaba mal vestida y todo era horrible mira te puedo decir y jurar que yo a ella la vi el día que ganó el día de concurso o sea en la noche final somos tantas 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 que no tienes chance a ver no aquí está aquí está la que está entregando corona no está quedando el top 10 qué fastidio su dónde estabas parada tú en el escenario cuando estaban ahí aplaudiendo espera saliendo las otras sabrá sabrá yo estaba de frente a la derecha de frente a la derecha ah ya te veo ya te veo de ser parte del vestido este video se está ajá ahí está morena está bella ¿quién es esa morena? no la veo ¿no la ves? no logro verla ahí no sé bueno whatever ella no ni idea pasa nada ya vamos a adelantar ahí está la Julia diciendo los resultados para verla ella con el vestido de la abuela ¿quién quién es la esta era guapa también ah Puerto Rico que ya después ¿qué hizo? ella hizo otras cosas ¿no? ella fue en mi universo también ella concursó en ese universo ¿a ves? ¿ves? yo sabía el año siguiente no sé no sé si el año siguiente o el anterior porque ese año fue el de el siguiente fue el de su leica o no recuerdo pero ella concursó en el mismo universo y en el mismo mundo en el mismo universo y en el mismo universo ¿le fue mejor? ¿o tampoco? a ella no lo sé ni idea se tarda más ay no este concurso es interminable Chama déjate de cosas sí en verdad en verdad no el vestido el pelo te lo juro no me parece tan tétrico pero el vestido es tétrico pero por favor pero por favor aparte como brincaposo el vestido sí entonces se le movía así mira así el vestido en el escenario así la cola la vaina abajo o sea no qué malvada mira que participó con Dayana no nos quedamos con Rep y quedó pegada dicen acá la puerta a ver a qué me estás diciendo tú no 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 que ajá dime 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 no que están preguntando que si nos quedamos con réplicas de las coronas nacionales no yo no ya va mira ya llevamos una hora y tres minutos tú quieres seguir aquí hablando hablamos que si diez minutos más sí podemos sí vamos a hablar diez minutos más ok diez minutos no no ya yo monté todo ya monté ya monté los arroces ok que todo el mundo lo pide y lo pide no clasificó en mis universos tía ahí está susan me gusta tu sinceridad nunca le ha fallado eso a esa mujer jamás la sinceridad no es check no clasificó creo que creo que a la gente no le gusta no le no les cae bien es antipática porque susan dijo que si era bella era simpática cuando tú participaste con ella la misma la de puerto rico era como pedantica sí como odiosita está clara que esto lo van a extraer y van a hacer unos videos con esto y probablemente te vuelvan rica y famosa con la viralidad de lo que acabas de decir sí por favor hágame rica y famosa a mí rica a mí nada más hágame rica famosa eh mira las ah mira sí la verdad exacto preguntan las marionetas del opening que hicieron de ustedes no Andrés yo sí odié esas marionetas ay yo ay yo las amé ay no no Susan que estúpida es esa vaina no 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 ya me había que darle con el palito porque acuérdate que no no acuérdate que en ese momento estaba lo del tema de era nuevo eh lo de la ley mordaza ¿te acuerdas? ajá ¿y qué tiene que decir? entonces sí pero tenían que cambiar tenían que ellos querían crear un contenido infantil ah ¿tú no te acuerdas de ese chisme? a ver no Susan yo todas esas cosas las he bloqueado bueno yo sí me acuerdo yo me acuerdo de los jugosos yo he bloqueado no pero fíjate es que la la esas marionetas yo las amé con locura porque eran eran nuestras versiones mínimas hechas hechas muñecas yo las amaba y yo decía ¿qué va? ¿por qué no nos regalan? ¿por qué no nos regalan esto? si nadie más se parece a esa muñeca tú sí eres creepy ¿qué ibas a hacer tú después con ese pedazo de peluche? de recuerdo tú no tienes un peluche de un novio que tuyo que te había regalado antes claro que no bueno no nadie tiene que estar casada los quemo además estás loca ¿para qué yo quiero algo así? no o sea a ver entiendo conservar recuerdos tú tienes las bandas de nuestros estados tú te quedaste con tus bandas claro claro eso sí me parece que son recuerdos pues cosas yo sí me acuerdo siempre que tú tenías unas ropas en tu concurso que yo decía cuando venga no me pelo que le quito toda esa broma para mí y después ay no que se las dieron a Federica fue no me acuerdo quién o Federica te las dio a ti era una falda verde bellísima y unos zapatos súper pérricos no esa la estré en ellos no esa la estré en ellos qué bella era esa falda todavía me acuerdo mira como me acuerdo de una falda que tú usas esa falda era como una falda hindú bordada a mano espectacular bellísima era esa la usé para uno de los primeros uno de los primeros almuerzos creo me acuerdo clarito entonces con una camisa camisa blanca y yo me acuerdo la foto que yo te vi con esa falda estabas como así agachadita así en la foto ajá para que tú veas que era un espagueti esas son las estupideces que Daniela se acuerda yo no me acuerdo que era la ley mordaza el peluche la cosa no me acuerdo nada de eso sí 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 era por eso que estaban implementando la ley mordaza y tenían que crear un contenido infantil dentro del concurso entonces bueno mira escúchame porque me acabo de acordar que también la gente ha hablado demasiado de esto o Mel decía que había un señor que era el cazamises ¿te acuerdas? que le echaban los perros a las mises en diferentes años en nuestro año pasó algo tú que te acuerdas más porque yo no me acuerdo un burro pasó algo le echó los perros de no no sé acuérdate que pasaban tantas cosas que uno no se enteraba también por detrás pero si él estaba por allí rondando yo no bueno yo no a mí no a ti se te acercaron bichos babosos no con un viejo a mí sí a mí sí a mí sí uno ¿y qué hiciste? ¿lo mandaste a Frey Mono? bueno me eché va y gong pero eso fue durante el Miss Venezuela después del Miss Venezuela o sí o durante 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 bueno yo sí recuerdo después de yo participar y era como el año que yo me estaba preparando para el concurso que yo tenía un desfile en la Esmeralda en la Quinta Esmeralda y se bajaron muchachas que participaron el año siguiente del carro de un empresario el dueño de la tienda esta famosa tranqui bueno eso y se bajaron muchachas o una muchacha que era su novia en ese momento y creo que estaba participando y creo que cuando Mel estuvo hablando de eso yo inmediatamente pensé en él pero después vi en otras cuentas de Miss que no era él ya no sé si es él o no es él no me importa y tal no sé qué pero bueno como a mí no me pasó nada así que nadie me echaba los perros se pegaba ya va y tú me escuchaste se quedó pegado ¿qué pasó? sí se quedó pegado pero ok ok tal lo que tú digas párame pero tuviste más cosas raras tuviste cosas raras en nuestro año realmente no no porque acuerda tú no estabas siempre ocupada yo estaba siempre ocupada claro pero chama ok o tú tienes más memoria que yo o tú eras más observadora que yo porque tú muchas cosas me las has dicho entonces por eso te pregunto a ti porque yo estoy viendo estos videos no 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 la verdad no y yo no me acuerdo un burro pues pero por eso te pregunto a ti y la gente también habla no que este le echó los perros a este que este le estaba pichando a este y yo ni me enteré si esas cosas pasaron en nuestro año o a menos que en nuestro año quizás fue un año tranquilo y no pasó nada de eso entonces ah no 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 si pasó porque yo me enteré de cosas después uff pero bueno son cosas bueno pero pero cuéntelo sin mencionar personas y sin mencionar nombres que si una tipa salió con un tipo que si a este le regalaron un caos bueno que conozco una tipa que salió con dos tipos a la vez grandes empresarios de aquí durante el concurso durante nuestro concurso sí y eso y pero eso y le sirvió con dos ok ok ya la última pregunta y le sirvió para sí le sirvió sí sí aquí está otro bar para todos los misólogos que nos están viendo pueden extraer eso que acaba de decir susan viralicela y háganla rica rica no tan famosa rica sí queremos que sea rica exacto no famosa no qué fastidio ella quiere gastarse los millones pero que nadie la reconozca si lo siga exacto exacto yo nada nada de eso me di cuenta yo sí me di cuenta y me fijé por comentarios que tú y yo conversamos en los lives y eso que tú decías que Yixa también como que llegó de una manera al concurso y a medida que iba avanzando el concurso y también y vi el otro día fotos de los ensayos y Yixa o sea yo estaba con el uniforme ese horrendo que nos hicieron de licra azul con las cosas esas anaranjadas horroroso horroroso cállate todavía lo tengo y si me lo pongo parezco un salchichón pero ella estaba con una chaqueta que yo sé que es una chaqueta de Casablanca peinada seriamente o sea yo estaba como un zapato por debajo y ella estaba así súper montada y súper vestida entonces sí me da a entender que bueno uno que también tenía un equipo detrás de ella que la estaba empujando a que se viera más elegante pero dos que también era favorita porque también creo que si Osmel o Joaquín hubiesen estado en contra de eso le hubiesen mandado a quitarse esa broma y a mí me regañan por un simple bailes ay sí no te me hagas la víctima no te me hagas la víctima usted el favor o yo que por favor ay sí yo bailé nada más yo bailé nada más lo único que hice fue medio salir bailando y ya bueno yo te diría en cualquier lugar del mundo también te hubiesen echado tu buen regaño lo que pasa es que no te hubiesen dicho lo que te hubiesen dicho porque por ejemplo en este país te dicen yo acepto el regaño recibo el regaño chévere es el tono fue la manera fue lo que me dijo porque fue un insulto me insultó eso es abuso eso es abuso eso no está eso no está pueden decirle te comportaste de muy mala manera no lo hagas más pero ya lo hizo así que no importa escúchame aquí preguntan si viste el fantasma de la quinta yo no vi nada de eso yo no vi los pavos reales de los que habló Mel yo no vi el fantasma de la quinta yo tampoco sabía quiero que sepas yo tampoco sabía que los pavos reales volaban altísimo pues pensé que hacían como así ya está tú sabías que los pavos reales volaban durísimo no yo tampoco no sabía honestamente no me interesa tanto la vida de un pavo real como para también manejar esa información a mí tampoco encima de toda la información que uno tiene que manejar exacto sí a ver ahí pone ¿qué pone? ¿vieron su fusión? la vi por ahí ¿qué? ¿qué fusión? ¿qué? no sé qué es una fusión no yo o sea creo que fusionaron nuestras nuestras caras ay pero no hagan eso ¿qué es eso? no me hagan esas cosas eso no me interesa ah no a Susana demasiado bella y ya está ni que nos fuéramos a casar ya las voy a etiquetar a las dos en una foto ahí nos ponen ok bueno cuente cómo fue su bienvenida a Venezuela después de su concurso ¿te hicieron algo a ti cuando tú regresaste? cero mata cero a ti sí estúpida bueno no estúpida no perdón después no vetan no vetan YouTube ya me vetaste una vez sí por favor ya ya sí es verdad me acordé a ti sí porque tú ganaste yo no yo quedé frita no hicieron nada pero igual igual ya en ese momento en Venezuela había problemas con la platica y fue como que en super sábado sensacional y grabaron a mi familia en la casa o sea fue cuchi pero no era como antes en Venezuela que te recibían en avión y te acuerdas desde el aeropuerto y los buques que se llamaban como las mises no ya no existen ay yo hubiese querido yo ajá ok pregunta importante ¿hubieses preferido que crearan una arepa con tu nombre como la reina Pepiá o hubieses preferido un buque? yo un buque no chamabé que tú y yo estamos perfectas yo hubiese preferido la arepa la arepa es para siempre Susan ese buque tarde o temprano se va a oxidar va a estar podrido y te vas a un día en el fondo del mar en cambio sí pero todavía todavía no pero nosotros todavía recordamos los buques como se llamaban las mises el Pilín León el otro creo que era Bárbara Palacio solo te acuerdas del Pilín León porque el de Bárbara Palacio yo no recuerdo no yo recuerdo el de Pilín León honestamente nada más no sé si Bárbara yo creo que sí digan ustedes por aquí que estoy quedando loca mira y me preguntan si yo tenía equipo no Damaris yo no tenía nada yo hablando con Susan me di cuenta lo mamarracha que fui yo en ese concurso en todos tanto en mis Venezuela en mis mundos en mis Venezuela yo nada más tenía el que me llevó al concurso que era Daniel Zapata y ya está él me como que me dijo ponte con tal maquillador yo no sé cómo llegamos nosotras a nuestros diseñadores Osmes los asignaba ¿verdad? decían ve para donde Pepito y ya está sí ok sí porque yo no me acordaba de eso tampoco pero no o sea todas estas clases que Susan dice que ella hizo después y que no sé yo chamo yo llegaba a mi casa me ponía a ver televisión o sea de chimba fui yo pero bueno después sí aprendí mi lección y sí me puse las pilas para mis internationals de ponerle más ganas pero tampoco tuve tantas clases es que yo era una gafa yo era una gafa quizás hubiese tenido esas clases y te batí un champú a ti a Yixa a Zuleika y a todo el mundo seguramente no creo no creo estoy muy floja Susan vamos vamos con las cosas como son si no fuera Venezuela ¿qué país te hubiese gustado representar? no vale machaquero no yo sí me acuerdo que tú querías la banda de la Zulia tú sí quedaste picada yo me acuerdo que tú quedaste picada por eso o me lo contaste no fíjate que no 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 porque yo vine del casting de Costa Oriental directamente y yo soy de la Costa Oriental ¿será que era Mick Bellis que me dijo este cuento que te estoy contando? de pronto de pronto pero ella es igual ella es de Cabimas o sea es de la Costa Oriental del lago como yo bueno entonces no sé nada y me lo inventé porque yo también hago ese tipo de cosas Susan que si ganaste el miitaliano en el mundo no ¿tú participaste? no no sí ¿tú participaste? sí fui y quedé cero mata cero miño Susan vale entonces ¿por qué Susan? bueno por eso por eso decidí no más se rindió ese concurso fue noblísimo pero chévere también después después de ese concurso me fui a me recorrí Europa chévere ay qué chévere ese plan ya va pero ok sí sabrosito después de cuánto tiempo del mismo mundo como tres cuatro años pincho full full tiempo sí tres años y porque quisiste participar ahí por ay mira estoy aburrida quiero plata y ahí está este concurso por eso eso me dijo mira está este concurso puedes participar bueno dale vámonos y sí y así fue ese concurso también es súper raro yo una vez lo vi que yo estaba en Italia y entonces esa vez era así como que si quedabas en las en la siguiente ronda te hacían así o te hacían así como que si fueran los emperadores y yo ay nada más raro imagínate tú y las muchachas ese año no hablaron nunca en el concurso como que era nada más como como te veías y ya está pero fue ese año pues todos los concursos cambian siempre ahí está y le respondió Ramiro Finoles el Casamises uy cuidado yo ni sé quién es él así que no me importa o sea no sé quién es él no sé si es él de verdad verdad solo lo dijeron ahí le hubiera gustado quedarse con su corona de recuerdo yo creo que sí es divertido sí sí claro sí es una época de nuestras vidas es chévere o sea yo la tendría aquí y ya está pues no es que la tendría guardada en una cajita bella y ya pero no la tendría allí o o o iría al supermercado con la corona puesta exacto yo también me hace un descuento porque bueno mira más o menos mira si invirtieran sus coronas como les habría ido Daniel hubiese ganado el mismo no yo no hubiese ganado el mismo yo me hubiese rendido ni yo el Miss International no tú fácil lo hubieses ganado el Miss International claro que sí claro que no si gustan las rubias allá claro que no Elizabeth Mosquera fue la que ganó por Venezuela después de mí o sea a ver ganan mucho más las muchachas blancas porque a los asiáticos les gusta la gente transparente o sea así bueno color agua mala pero también les gustan las morenas o sea ganó Canela Canela Pasión no triunfa tanto allá bebé pero te blanqueábamos te poníamos así en cloro para que fueras como canela menos apasionada no mentira si ganó ah de pronto mi amor esa actitud ese champú que usted se bate pero yo el Miss Mundo ni de broma hubiese ganado porque me hubiese dado mucha flojera ese concurso toda la flojera que ustedes se imaginan que existe esa es la que hubiese tenido yo allí no sé porque siento que es un concurso donde te tienes que esforzar demasiado o sea todos los días estás compitiendo sí es muy exigente es muy exigente el Miss Universo y el Miss International no es así o sea todo el tiempo estás compitiendo son divertidos eso pero o sea todo el tiempo te están observando todo el tiempo te están viendo pero tú ves a las chamas que se relajan un pelo ese Miss Mundo no esa broma no no mira qué opinan de las candidatas de Colombia en Miss Universo en general que son unas duras sí que son unas duras y de un tiempo para acá mi amor se están batiendo varios champuses al mismo tiempo sí sí me parece que están súper bien preparadas quién es la más reciente que me recuerdo de Colombia bueno la más reciente obviamente la que todo el mundo se recuerda más reciente es Ariadna Ariadna creo ¿no? bueno y a Ariadna ¿quién fue la este año? este año estaba dura y también llegó bien lejos que era de las grandes favoritas pero no Ariadna creo que era creo que de todas es como que la que más se te quedó aquí también no sé si por lo que le pasó o qué Susan ¿qué regalo les mandaste? ¿a quién? ¿a quién le tienes que mandar un regalo? a mí mándame un regalo sí mándame tú uno a mí no, no, no que tú tienes una tienda ahí estaban preguntando ahí estaban preguntando lo de tus tiendas habla de tus tiendas porque ya llevamos una hora y veinte sí, bueno sí, nada yo estoy con este proyecto igual ya la ropa la nueva colección llegó pero bueno imagina tú con todo este tema del coronavirus de todo lo que está pasando se hace un poco difícil he estado vendiendo que sí amigos a gente cercana porque no quiero exponerme o sea yo no quiero tener que recibir a gente en la tienda nosotros ya tenemos un proyecto hecho con una tienda vamos a estar en las Mercedes en la nueva tienda en la Mercedes entonces una tienda más grande mucho más linda es otra cosa algo muchísimo más formal entonces yo lo que no quiero es que exponernos porque sin necesidad o sea vamos a ver qué pasa en un dequín un tiempo para ver ya he esperado tanto ya sé porque aparte tuve que esperar muchísimo para que llegara por el tema por el mismo tema del virus entonces bueno nada estamos así ahora estoy con eso ahora voy a retomar voy a tener voy a retomar mi propia línea de ropa haciendo beachwear espero que bueno apenas yo tenga todo listo te mando algo para que lo veas y pues nada estoy en eso a mí me gusta mucho el tema del fashion de la ropa eso me encanta de verdad bueno estén pendientes igual en las redes de ella que ella les avisará acá nos pregunta Carlos Vélez chao me inviten a Gixaviña recuerden que Mick Vélez tiene contacto con ella para cerrar este cuento por fin jajaja yo traté de averiguar para hablar con Gixaviña quería hacer este live las tres tú te imaginas eso que divertido sí hubiese sido perfecto y es más Susan y yo yo le pregunté a Susan si ella sabía le pregunté a otros misólogos si sabían y nadie nadie da con ella tú dices que Mick Vélez tiene contacto con ella Mick Vélez la vio a ella en Televisa pero no es que creo que no tiene contacto contacto tampoco así pero claro que sí me encantaría hacer un live con Gixx si alguien tiene el teléfono de Gixx o algo así y ella quiere porque quizás no mira sí pero a ella no le interesa pues yo tampoco que lo voy a obligar yo creo que ella no quiere ser encontrada estoy segura mira aquí está Gaby Pires pone Gixxaviña se cambió el nombre y no quiere que la descubran su momento a Miss lo recuerda como una pesadilla pero me gustaría saber por qué por qué que piensan lo que ya hablamos de eso lo que le dijo Priscila que hubiera hecho Susan si te pasa lo de Ariadna ay Dios mío bendito ¿qué? Susan dame esa soy mío no sé no no sé me muero no sí bueno nada estoy loca en el escenario lo manejas como lo manejo ella que te quedaste se quedó todo así que no entendía nada así claro eso es horrendo eso creo que todo el mundo hubiese quedado así ay no es que eso fue muy feo pero no importa Dios sabe por qué también hace las cosas también ahí hay una enseñanza Dani eres la máxima gracias Eduardo que invité a Osmel y yo no y yo no Eduardo yo no no seas así no me regañas muchacha no pero voy a ver si logro tener a Osmel acá en un vivo y te vienes tú también vamos a decirlo a Osmel ¿qué? hago un en vivo contigo y con Osmel al mismo tiempo ah te imaginas le decimos todo ay Osmel no seas mentiroso que Osmel no 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 que te lo ha faltado ay Osmel por favor era Liliana no pero que si no Homel no mientas ya porque no te escucho bien ¿por qué? se te quedaste sin audífono Daniela ¿tu arepa qué relleno tendría aparte de queso amarillo? ay no sé no sé a mí mi arepa que más me gusta es queso blanco con con plátanos con tajadas ¿qué te gusta? me están preguntando cómo sería mi arepa entonces a plátano con queso blanco así oh me encanta esa arepa no yo sería esa es mi empanada favorita tajadas con queso todo todo por Dios santo me muero ¿cuál sería tu arepa? pues ya vamos a cerrar que ya te robé una hora y media chama déjate de cosa una pelúa la pelúa sería la mía mi arepa favorita ya no sería la pelúa sería la Susan me da una Susan por favor me da una Susan bueno a ver respondemos una pregunta más y ya Susan si tuvieras que enviar ahora a una chica al mismo mundo ay no eso es demasiado seria Elías échenle una pregunta simpática a Susan o algún chisme que quieran saber de Susan Dani Susan las adoro las amo nosotras más Anderson nosotras también I love you more vamos pues listo ya las etiqueté nos etiquetaron en nuestro hijo híbrido Susan ok bueno que responde Elías te pregunta que le mandemos un saludo a Gibran Gibran te quiero bebé te mando un beso Gibran un beso cuáles cualidades tendría que tener una mujer que vaya hoy en día al mismo mundo si tú tuvieras que escoger con la lupa de Osmer que le guste el deporte que le guste en serio que le guste el deporte más que sea humanitaria y todo el rollo que siempre decían que tiene que ser como sí pero es que tú tienes que hallar la forma de destacarte de entrar a un concurso de ganar un concurso previo entonces o debes ser deportista o debes tener un mega cuerpo bien definido porque ellos hacen el concurso de mejor cuerpo entras de baño que hagas una excelente tengas una excelente fundación esas cosas te harían ganado por lo menos te harían clasificar ok de educación y deporte dices tú que tengas como como carrera educación deporte que seas sí esas cosas la verdad y por supuesto bella aunque yo siento que en el mismo mundo no se premia tantísimo la belleza la verdad para mí para mí sí es como una no es un requisito sin el cuanón sí 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 yo también sí o sea porque tú no puedes tú no tienes que ser muy bella para ganar el mismo mundo mira voy a agarrar algo de lo que tú estás diciendo acá porque Osmel en nuestro programa cuando habló de nosotras él respondió que le preguntaron si a él le gustan las chamas que tienen plata y lo que está diciendo Susan yo creo que va ligado con eso que Osmel siempre pensaba para el mismo mundo una chama con características como las que tú dices y lamentablemente para que uno tenga educación ser un duro en el deporte tener ser como bien puestica y todas esas cosas que tú estás mencionando oye las chamas que son de clase media tienen más acceso a eso ¿no? ¿o no? sí, sí sí, claro mientras tú puedas pagar una cancha de tenis mientras tú puedas pagar ¿sabes? claro prepararse cuesta dinero cuesta plata estoy de acuerdo digan lo que digan sobre esta plata y otra cosa que he leído de Osmel que han dicho mucho y te lo quiero preguntar a ti porque después primero ¿tú sí sientes que Osmel era racista? no conmigo nunca lo fue la verdad yo no lo sentí yo tampoco yo no puedo hablar de eso ¿me entiendes? no, no no estoy empotente no lo vi pero conchale tú eres morena pues es canela pasión entonces no, no la verdad yo no lo sentí yo no sentí que racismo para nada pero sí sé que su debilidad son las rubias lo sé claro que no Susan si la que más le gusta en el mundo es Bárbara Palacios eso sí me lo ha dicho él a mí mil veces cada vez que le pregunto ¿cuál ha sido tú misma así que te has embobado? le encantaba Martina Thorwood que dijo que echó el cuento de que casi que ella pudo haber ganado al mismo mundo le encanta le encanta como ese tipo de las mujeres blancas como con los ojos claros con los ojos absurdos eso le gusta eso es lo que creo yo ¿rubias? no lo sé ¿qué rubias es la favorita de Osmel? no sé mira esta ¿cómo se llama? que es bellísima que sigue siendo espectacular Consuelo Consuelo Adler Consuelo Adler por favor esa mujer es una muñeca claro pero piensa tú cuántas Miss Venezuela Miss Universo son rubias son pocas está bien pero no es que las escoges Osmel pero si fuese por Osmel serían todas rubias por eso a eso me refiero mira chica bueno está bien ah mira Irene Saez es verdad es verdad gracias Irene Saez ok ok Osmel también le encantó Mariana Jiménez sí creo que sí o sea Osmel creo que cada año tiene como su candidata fuerte y ya está mija aquí la gente está que te quiere embarazar todo el mundo está enamorado de ti tú estás prendido sí sí ya estamos secas como una rama las dos entonces te quiero I love you so much tenemos que hacer yo también te quiero una vez al mes que nos tenemos que ver todos los capítulos de Osmel y nos ponemos aquí a chilea de eso creo que a la gente claro pero por supuesto claro que sí está bien lo voy a hacer te voy a tomar la palabra te voy a fastidiar ok gracias a todos dale buenísimo y a ti su te quiero de aquí a la luna yo también gracias a todos un beso a todos los queremos chao te quiero cuídate puértate bien bueno mal mal mejor ok bye bebé chao 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 Gracias.